Lo venimos contando a diario, esperando una reacción, ¿no? Bueno, por suerte hay gente que reacciona de otra manera, que ante la adversidad pone esfuerzo, pone ganas, y obviamente de eso también tenemos que hablar en este mediodía. Y estas son las buenas noticias que compartimos. Esta noticia que vamos a compartir tiene que ver con, bueno, y nos toca porque está Juan José Elma que lo hace, que forma parte de un grupo de peluqueros que hace de un tiempo esta parte dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer a través de lo que es nuestra profesión, de lo que hacemos, que es cortar el pelo? Bueno, ayudar a gente sin recursos, empezar a regalar cortes de pelo, ir a lugares, ir a barrios, y se apodaron y se llamaron Tijeras Solidarias. Este grupo de peluqueros que conforma Tijeras Solidarias hoy fue distinguido. Bueno, esto es una distinción del Consejo, Honorable Consejo Deliberante, a Tijeras Solidarias, el grupo solidario que en cada uno de los encuentros vamos a lugares vulnerables, con nuestros peines y tijeras, a cortar el cabello, a niños, niñas, y bueno, la municipalidad nos agasaja con este lindo momento. ¿Cuándo comenzó esta idea? Esta idea surge en realidad en España, con los refugiados, y se trae acá a Argentina en diciembre, y desde diciembre este es el décimo encuentro que vamos a tener ahora fin de mes. Juanjo, ¿cuántos son los peluqueros que forman parte de este grupo? Ya pasamos una barrerita interesante, calculamos que son 120, hoy nuestros colegas. ¿Dónde han ido ya? Y fuimos, de hecho, lugares carenciados, como te dijo Franco. Todos los alrededores de Rosario, donde la gente podemos quitar una sonrisa, sería un poco la idea y el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que sienten cuando llegan ustedes, y qué es lo que ven que siente la gente cuando ustedes llegan? Y el tema es pasarla bien, primero, nosotros y ellos. Nosotros tenemos la suerte de que absorbemos toda esa energía, y ellos, lógicamente, al verlos, en estos mimos que le hacemos, de poder mirarnos los ojos, de poder entender lo que les pasa, y por ahí, ¿quién te dice si se animan a ser peluqueros? También es una manera de que vean y observen que también se puede. ¿Ustedes van a seguir con esta iniciativa y también van a seguir sumando peluqueros? Es la idea, ser cada vez más, por eso están todos los colegas invitados a participar de Tijeras Solidarias, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y obviamente sumar una gran familia, porque a nivel solidaridad nunca alcanza, siempre podemos dar más. Nos vamos a la historia sin fin.